mira que tengo que hacer de cosas estos días bueno vamos a hablar de lo del tema maldito tema de lo de las guías porque me tiene pero pero frito bueno hola a todas y a todos artistas este vídeo no estaba planeado lo he improvisado pero es que de verdad necesito sacar bueno lo que llevo dentro sabéis que antes de ayer o ayer es que bueno depende de cuando publique este vídeo pero creo que será antes de ayer empezó esta movida que dejad que os lo muestre esto qué es esto vale pues mucha gente se ha armado un buen revuelo en redes sociales en todo porque porque casi toda la comunidad de artistas vale pues ha empezado este movimiento pero la gente creo que hay gente que a la que no le ha quedado creo yo muy claro cuál es el mensaje he oído cosas pero pero de una bajeza o sea de un de un no entender no 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 estar o sea este estar en júpiter he oído cosas como que los artistas hacemos estamos diríamos en contra de las inteligentes artificiales generativas de imágenes porque sufrimos por nuestro trabajo para que nos vamos a quedar sin trabajo este es de no saber pues nada que he decidido hacer como un pequeño una pequeña colecta de diferentes tweets de personas a las que considero que tienen un buen criterio vale ya no ya no hablo ni por mí voy a basarme en lo que dicen gente a la que bueno a lo mejor algo algo sobre este oficio saben para qué pues para contestar a diferentes gilipolleces desde mi punto de vista gilipolleces absurdas que no tendrían ni que entrar ni a debate pero bueno hay gente que no que no sé que no le llega es el típico lo que te viene y te dice no puedes parar el progreso lo que tú te pasa es que tienes miedo porque las guías te van a sustituir pues para ellos tengo este tweet que es brutal de isaac sánchez que también conocido como lo logio pi que es artista de cómics hace un trabajo excelente pero verdad es que os lo leo porque es que literalmente me genial lo que quiere decir es si de verdad creéis que titanes como mike magnolia hellboy o sea un puto referente dentro del mundo del cómic o sea es el padre que dibuja cuando quiere que cobra dinerales por hacer gravatos en una servilleta que se ha pasado el juego hace años o sea pero no se ha pasado el juego este señor este se ha pasado el juego con platino 15 o sea un animal tiene miedo de las sillas le quiten el trabajo es que no entiendes de qué va el asunto y es que esto es muy importante porque no sé de verdad yo creo que hay gente que se piensa que los que hemos colgado esto somos cuatro aficionados con perdón pero cuatro chavales de 16 años que cobran 20 euros por hacer un busto así en plan anime estamos hablando que artistas top o sea de lo más puto top que hay en el mundo del arte están apoyando esta causa o sea que tú tú que no sé no sé quién eres ni de dónde bajas tú vas a venir aquí a decir que no están equivocados son son hay pobres están sufriendo porque las sillas les van a quitar porque porque va a venir un un comechetos cabrón gordo a escribir epic background generar tú crees que esta gente tiene miedo de un tolai usando una ía pero bueno para reforzar aún más este este argumento tengo este otro tweet que es de nadie de un don nadie nada un director creativo de que trabaja para envidia o sea es alguien alguien que conoce muy de pasada lo que es el mundillo del arte y la industria del arte en fin hace un la verdad que un hilo muy interesante en general que habla dando razones de peso porque las guías no pueden sustituir el trabajo artístico que ha hecho por personas lo digo porque estamos contestando a la gilipollez de no esto lo hacen los artistas porque tienen miedo que les quiten el trabajo me cago en la de dios estoy entendido y voy a intentar que sea family friendly de lo máximo posible este vídeo pero es que de verdad escucho cada cosa por ahí que que madre mía pone recuerden aquellos que critican el arte de ml ml es de machine learning es de inteligencia artificial no se oponen y esto es importante no es que nos opongamos nos opongamos a esta tecnología sino al uso no ético barra ilegal porque sí porque es que aquí es donde está el fuá aquí es donde está el punto fuerte de todo esto que nosotros no nos oponemos al progreso no nos oponemos está bien que vengan que vengan las guías que sean herramientas de trabajo eficaces que que acorten los tiempos de ciertas de ciertas partes de una producción eso está de madre el tema es esto es el uso no ético barra ilegal del material del material protegido por derechos de autor en la creación de conjuntos de datos debemos considerar las implicaciones éticas ilegales de nuestras acciones en la búsqueda del avance tecnológico resumido o sea café para todos vale pues eso implica que cualquier gilipollas puede tomar el trabajo hecho por un artista meterlo ahí dentro y esas putas compañías ganan plata tío ganan plata reciclando el trabajo de un montón de artistas no sólo el mío de cualquiera así que este tweet me representa mucho porque nos están intentando poner en una tesitura de no es que los artistas no les gusta el avance tecnológico es como que se oponen a no tíos es como o sea yo no me opongo a la electricidad al progreso lo que pasa que a lo mejor sí que me opongo a que la electricidad está generada por carbón vale porque contamina un cojón y antes que la electricidad prefiero un planeta saludable sabes a lo mejor un día en otro vídeo o yo que sea en otra movida puedo investigar un poco más qué es lo que se podría hacer con todo ello pero hoy hoy tengo ganas de sacarme la habilis por ejemplo lo que decíamos aquí hay otro tuit de lois que también es nada es un artista es un artista que no conocen y trabaja en la frutería al lado de mi de aquí de mi casa y en sus ratos libres es hace garabatillos pues nada lois que es un artista una artistaza también hace un hilo muy respetuoso y con y con muy buen argumentario pero me quedo de todos sus tweets me quedo con este vale que dice muchos han comparado que esto es otro tema un segundo es verdad también he escuchado porque es que y esto este me jode especialmente hay mucha gente que dice no porque los artistas también se también roban también se inspiran en otros artistas para incorporarlo a su propia obra la verdad vale lo digo en serio lo digo pero pero rematadamente en serio comparar comparar el el proceso de aprendizaje de absorción de análisis del ser humano frente a la obra de otro artista para incorporar para para aprender para comparar esto esto con lo que hacen las sillas o sea es de es de para mí es un atentado a la inteligencia o sea decir esto y quedarte tan ancho te lo juro o sea no no es que es que es que ni de ni de puta coño ni de puta coño para empezar si yo yo por ejemplo que yo diríamos no he tenido la posibilidad de tener estudios y he tenido que aprender a dibujar referenciando medio del trabajo de otros artistas pero caray no es lo mismo tú tomar una obra de un artista analizarla ver qué es lo que ha hecho o sea de alguna manera estás y honrando o sea es que es casi como es como hostia valorar de un modo superlativo tanto que joder que quieres hacer lo propio sabes que quieres traerlo a tu propia ahora que algo de ese artista quede en tu obra y eso es que no no tiene pero es que nada que ver con meter ahí todo en el big data y todo de obras y meterlo ahí como si fuese una puta termo mix y un tío que no conoce tu obra se esté aprovechando de ella es que no es que con para hacer esta esa burda comparación es que para mí es un insulto a la inteligencia humana es que es que es que es que no 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 se me ocurre como alguien puede decir no es que a los artistas como también se inspiran y encuentran recursos en el trabajo hechos por otros pues como que la guía pues también no pim plan de verdad de verdad de verdad decir esto es es tremendamente falaz pero bueno por ahí va el tuit por eso el que yo recogí de este tuit de louis un artista que me encanta y admiro y ponen y pone justamente muchos han comparado los generadores de imágenes con artistas humanos que buscan inspiración esos dos no son lo mismo literalmente mi arte se ha introducido en estos generadores a través de los conjuntos de datos y se escupe en un programa que no tiene un sentido inherente de lo que es respetuoso con los artistas vale dicho en mucho más elegante que lo que he dicho yo pero es que es así y para ello tengo aquí es que justamente además mira estos días para ahora que viene el especial 100k hemos hecho un estamos haciendo un concurso un draw this in your style y justamente es que me viene al pelo porque porque mira este es el dibujo que he planteado para que otros artistas otros artistas amateurs algunos más pros tal pero bueno en general normalmente es gente amateur tome este dibujo vale y haga su propia reproducción vale qué diferencia hay de esto con una guía bueno pues señores vamos a enseñar todas las diferencias cada una de estas personas que ha hecho esto se ha tomado un tiempo en mirar analizar entender la composición todo lo que está pasando aquí y evidentemente ya nos digo que todas las personas evidentemente que están participando en ello sienten un respeto y un cariño hacia mí y hacia mi obra vale o sea esto ya para empezar y después ellos han reciclado y dentro de lo que es su propia habilidad pues han intentado reproducir vale con algunas con mejor con menor acierto da igual pero han sacado su propio discurso tío de ello es que es insultante insultante de verdad para para cualquier persona que tome un pincel y estamos hablando aquí de gente que es tremendamente amateur vale pero ya si nos ponemos a comparar con profesionales es que es insultante insultante tío decir decir no es que la idea es igual que un artista tomando inspiración de otro artista es es insultante decir esto y no lo jodido es que la gente lo dice creyéndose lo tíos y no entiendo no 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 entiendo no entiendo de verdad no entiendo como alguien puede decir esto en fin el tema aquí que se trata no es ni que los altistas nos den miedo ninguna ya ni que estemos en contra del progreso que me jode que te cagas a mí que me vengan a decir a decir esto más cuando yo soy artista digital o sea yo no pinto ni cuadros ni al óleo ni 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 carboncillo ni ostras yo soy full digital yo ya ya nací como artista con este único propósito antes de que digan esto vale a mí especialmente vamos por favor o sea es que el tema no es joder que sea los artistas contra las sillas en plan de que no nos gusta el avance que somos unos retrógrados no 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 lo que pasa es que lo que no puede ser es que el nombre del progreso pues venga se valga todo no puedes tío se no puedes venir no puedes venir contra mi voluntad sacar dinero vale y encima después decirme que no me queje como mínimo lo mínimo que pido es que ya que vienes ya que ya que te me fornicas sin mi consentimiento ya que haces esto al menos al final tengas la delicadeza de tomar uno de los unos cuantos de los billetes que encima te sacas por venir a joderme y al menos me los tires me los tires por encima un par de ellos vale y me digas bien hecho es lo mínimo es que por favor ya está se acabó